Bienvenidos a Show de Maribandi, soy Jan Soto de Aviso Promotions, y ahora para ustedes, Maribandi. Luna, tú que iluminas el mundo, Pido, me concedas un sabor, Quiero, que ilumines mi sendero, Porque, voy en busca de mi amor. Luna, mi estrellita me ha dejado, Dicen que se la ha llevado el sol, Cuentan que de él se ha enamorado, Y que me ha dejado sin su amor. Música Luna, aunque siento yo el lucero, Siento, que me opaco sin su luz, Dime, por qué rumbo he de buscarlo, Antes que vuelva de nuevo el sol. Luna, llévame siempre a tu lado, Dame, dame a mí un poco de tu luz, Porque, si no muero desolado, Y no podrás permitirlo tú, Y no podrás permitirlo tú. Música Música Música